Sabe de su arroz Tú también sabes que ya es muy tarde para remediar Todo el dolor que le ha causado a esa chica tan especial Su fuerte en el calor, su fuerte en el amor Algo que nunca supo valorar En su mente siempre estás Tu imagen nunca se va Sin ti la vida ya no es igual Tu voz quiere escuchar Tu cuerpo acariciar Y tu boca una vez más besar ¡Una vez más! 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 Gracias por ver el video